Es un albergue para migrantes, pero últimamente más bien parece una escuela infantil. Y es que ahora son familias completas las que llegan a la frontera de Piedras Negras en números récord, dice la encargada de este albergue. Pues tú ves cómo estamos con el albergue, ahorita las mujeres apenas sí caben, parecen cerillitos porque no sabemos dónde acomodarlas. Piedras Negras México hace frontera con Icopaz, Texas. Ambas ciudades están divididas por el río Bravo y no tienen la capacidad para recibir la cantidad de migrantes que están llegando a pedir asilo a Estados Unidos, dice la alcaldesa de Piedras Negras. Quiero ser muy enfática en decirte que Piedras Negras no está preparado para esta cantidad de migrantes. Algunos migrantes vienen de países que viven serios problemas políticos, donde sus vidas corren peligro. Y ahorita lo hice obligatoriamente, o me salía o me moría. Esta familia nicaragüense de seis miembros dice que si no salían de su país, los iban a matar por participar en las marchas contra el gobierno. Duele porque uno no solo uno sale y no deja toda su familia agotada. A este grupo de cubanos les tocó vivir un calvario para llegar a la frontera con Estados Unidos. Aseguran que sufrieron de todo y que atrás de ellos vienen muchos más. Dos meses y once días. ¿Cuántos países? Once. Pero no son solo latinoamericanos. Hay muchos africanos de Kenia, el Congo y Angola, entre otros países. Algunos vienen con niños y mujeres embarazadas. En mi familia somos seis. Ando con mi hermana, mi cunado y mis tres sobrinas. Y son tantos los inmigrantes que han llegado a esta ciudad que incluso han tenido que habilitar una parte de la estación de bomberos para poder albergarlos. La mayoría de los que están hospedados en este lugar son africanos. Hemos tenido que abrir este espacio para poder darle ahí un techo donde puedan ellos dormir. Centros para ancianos e iglesias se han convertido en albergues. Algunos tienen aquí semanas o meses esperando ser recibidos en la garita migratoria. Pero solo aceptan entre cinco a siete por día, mientras muchos más siguen llegando. Encontrarme en esta situación es duro. Este grupo de centroamericanos, por ejemplo, llegaron cansados y con hambre después de semanas de viaje. Pero por ahora les tocará dormir en la calle, porque en este albergue ya no cabe una persona más. En Piedras Negras, México, Pedro Ultreras, Univisión.